Gracias mis queridos amigos, muy buenas tardes desde Dios y precisamente a él tengo que agradecerle el que ustedes me acompañen una vez más así pues, gracias por acompañar al peor, al peor de sus antojos hoy Gracias mis queridos Gracias mis queridos amigos, gracias mis queridos amigos, gracias mis queridos amigos Gracias mis queridos amigos Gracias mis queridos amigos Aunque quieras, ven a volumen, aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logres tu altivez causar la herida Yo seré el mayor y el peor de tus antecedores Aunque vengan a ofrecerte mi tesoro Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviéramos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos A lo mejor quemados pero no rajados Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso es mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más peñas Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor viviéramos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor Moriremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Oración Oración